Hola, semillas de conciencia de la verdad de Cascada Café Retiro en Popayán, Colombia. Muchos de nosotros somos conscientes del próximo colapso financiero y algunos son conscientes de que estamos entrando en el gran mínimo solar o mini edad de hielo. Escucho muchos canales de YouTube. Hay gran información por ahí para aquellos que están buscando. Algunos han abrazado la religión de la preparación y están tomando medidas preventivas para garantizar la supervivencia de sus familias ante el desastre. Los peligros que se avecinan son graves y pueden incluir la Tercera Guerra Mundial, la falla permanente de la red, el cambio de polos, la escasez de alimentos, el colapso financiero, las revoluciones, etc. Todos tenemos miedo de morir. Por lo tanto, aprendimos a sobrevivir. Pero todavía no sé cómo vivía. Como una buena oveja blanca, había elegido ignorar a los profetas de pesimismo y enterrar mi cabeza en la arena. Cuando llegué a la frecuencia de la oveja negra, encontré el coraje para enfrentarme y prepararme para el inminente apocalipsis. Dieciocho años después, mi nivel de conciencia ha cambiado. Ahora sé que no soy un reproductor produciendo bebés, sino una creadora. Tomé la decisión de vivir y transferir el poder de mi ego a mi alma. Ahora estoy en el nivel de conciencia de la llega soberana. Sigo teniendo miedos, pero ya no estoy en el modo de supervivencia de las ovejas. La vida ilimitada es lo que busco, pero estoy lejos de ser invencible. La invencibilidad se manifestará cuando llegue a la conciencia de la llega helada, donde ya no hay miedo ni ego. Lee y yo continuamos preparándonos para nuestra supervivencia física. Estamos desarrollando esta finca de café en una finca de Satcha Inchi, aguacate y café. También estamos plantando maíz, fríjoles, yuca y calabaza en medio de las gileras de Satcha Inchi. La finca tiene muchos árboles de plátano y banano, así como limoneros, naranjos y otros árboles frutales. Nunca moriremos de hambre en este entorno, pero esto no me trae alegría y paz. Ahora entiendo que este apocalipsis, al que nos enfrentamos, es necesario para mi transformación de la conciencia y la de la humanidad. A medida que muero lentamente por sobrevivir, me despierto a la vida real. Este proceso suena bastante simple con palabras, pero no es fácil. Primero debo cruzar el muro de la muerte sin morir. Mi ego llora y mi alma se regocija mientras descubro la vida sin muerte. Esta es una aventura increíble, pero extremadamente difícil. Ya no puedo volver a modo oveja. Esto significaría rechazar mi verdadera identidad. Mi transformación de conciencia se detendría y moriría. De ninguna manera. Recuerdo que en julio de 2012, Gui acordó reunirse conmigo en Montreal. Tuve que tomar una gran decisión. Gui me dijo que siempre puedo elegir volver al sistema, hacer un trato con las autoridades fiscales y elaborar un plan de pago. Gui sabía cuáles eran las consecuencias para mí. Si no hacía esta elección, más fácil de hacer un trato y regresar. Mi mente del ego me estaba mintiendo, como siempre, y no estaba preparada para escuchar la verdad de las consecuencias que enfrentaré si voy hacia adelante, en lugar de regresar. Empecé a llorar tanto que Gui estaba preocupada por mi viaje de dos horas de regreso a Ottawa. Gui me llamó unas horas más tarde para asegurarse de que llegué bien a casa y me preguntó si todavía iba a seguir adelante con mi decisión de no hacer un trato con las autoridades. Un mes después, entendí las consecuencias que tuve que enfrentar. Al tomar decisiones difíciles a lo largo de mi camino, estoy sanando lentamente. No me arrepiento ni por un segundo de tomar estas decisiones que han traído muchos desafíos a mi vida desde finales de 2011. El periodo de transición que comienza después de cruzar el muro durará años. Tal vez, el resto de mi vida física, puedo que no llegue a la meta y me convierta en un ser realizado, pero al menos ahora vivo. Estoy cada vez menos en modo de supervivencia. ¿Llegaré a la vida sin miedo? Confío en que lo haré, pero no importa, porque la supervivencia alternativa llena de miedo es inaceptable para mí. La acción diaria permite que el cuerpo se transforme lentamente. Intento conscientemente no vivir con expectativas. Confío en mi verdadero yo, la Creadora. Sé que creo cada detalle de todo lo que me rodea y creé los sonidos curativos de una cascada en mi existencia física para el resto de esta existencia física. Únete a mí en este viaje increíble. Confío en que pronto compartiré esta energía de sonido curativo de la cascada y amor infinito contigo. Taller Evolución de la conciencia verdadera en Cascada Café Retiro en Popayán, Colombia, del 3 al 7 de febrero de 2020 en inglés y del 2 al 6 de marzo de 2020 en español. Amor infinito.